Un nombre resultó ileso luego que el automóvil que conducía cayera por accidente a un tren auxiliar del viaducto Viallo Arblú. Los agentes de Serenazgo de Castilla ayudaron a retirar al vehículo sinistrado, el cual quedó con las llantas hacia arriba. Minutos después de las 5 de la tarde, el personal llegó a inmediaciones del puesto de auxilio rápido policlínico, donde momentos antes se registró la volcadura del automóvil blanco de placa de rodaje P3L-592. Los serenos verificaron que el chofer Brando Calle Muñoz no presentaba heridas, pues llevaba puesto el cinturón de seguridad. Sin embargo, mientras el automóvil seguía su marcha, uno de los neumáticos del vehículo sufrió una avería, lo cual causó que éste se saliera de su marcha y cayera al tren de tierra. Incluso el vehículo dio una vuelta de campana, pero esto no afectó al conductor, quien pasó un gran susto. Los agentes retiraron el auto sinistrado con la ayuda de un cargador frontal de la comuna castellana. El hecho fue reportado a la policía para las investigaciones correspondientes.